Hola a todos, espero que estén muy bien, hablemos de agosto. Les voy a comentar algunos eventos que me parece que tienen que saber del mes antes de que empiece para que lo aprovechen, pero de verdad al máximo. Voy a empezar con la luna nueva en Leo, que no es agosto, es el 31 de julio, pero así arranca agosto. El 31 de julio tenemos la luna nueva en Leo, y esa luna nueva en Leo termina la temporada de eclipses, y esa luna nueva en Leo ve a Mercurio arrancando directo. Mercurio no arranca directo en Leo, pero está buenísimo. La luna nueva que termina la temporada de eclipses, Mercurio arrancando directo, arrancamos el mes de agosto con todo. De verdad que para muchas personas y en muchos tipos de trabajo, agosto es un mes como muerto, pero es energía de relanzamiento, de reinauguración, de relaunch, o sea de que vuelvo a estar vivo, vuelvo a estar viva, detengo mi luz encendida. Luego del 31 de julio, quiero que tomen en cuenta, como del 1 al 5 de agosto, vamos a tener al Sol y a Venus en Leo en cuadratura a Urán, resaltando la urgencia de cambio basado en eventos que ocurrieron en la temporada de eclipses. Las cosas que pasaron en junio y julio les hicieron a ustedes decir, ¿sabes qué? Quiero cambio. Y tenemos alineaciones los primeros días de agosto que junto con la energía de esa luna nueva en Leo es voy que quemo. O sea, no me importa nada, voy que quemo, quiero cambio, no sé qué va a hacer de los demás. Pero bueno, cada quien lo va a manejar a su manera, traten de ser mindful de las relaciones que tienen y de que algunas personas, pues pueden tomarse como de shock cambios que ustedes están haciendo. Por ahí les dejo esa información. 7 y 8 de agosto, súper importante. Venus y Sol en Leo crean trinos de fuego a Júpiter en Sagitario. ¿Por qué es importante este evento? Porque Sol y Venus pasan por Leo todos los años. De eso no tenemos duda. Todos los años, para este momento, el Sol y Venus, que nunca está lejos del Sol, pasan por Leo. Leo es el signo del corazón, del romance, del placer, de pasarla bien. Pero solamente por 13 meses, cada 13 años, Júpiter llega a Sagitario como para crear esta conexión con Venus y con el Sol. Entonces, estos trinos de fuego, 7 y 8 de agosto. Para algunos se va a sentir mucho en cuestión de romance, de nuevas relaciones. Para otros tiene todo que ver con un verdadero relanzamiento. O sea, un relaunch, como una nueva imagen, o lanzar un proyecto, o atreverse a hacer ese viaje que querían hacer, o atreverse a dar ese paso que querían hacer. Ahora, otro día, y este sí tienen que marcarlo con marcador rojo en su calendario, en su agenda, 11 de agosto. El 11 de agosto, Mercurio reingresa a Leo. Porque Mercurio había entrado en Leo al final de junio, pero retrogradó y toda la cosa. Mercurio entra en Leo. Júpiter arranca directo. Tenemos a Júpiter directo en Sagitario del 11 de agosto al 2 de diciembre. Luego, Júpiter se va de Sagitario y no vuelve a Sagitario, que es su signo, en 12, casi 13 años más. Así que, esta recta final hay que aprovecharla. Júpiter directo les dice, vamos a darle asuntos legales, vamos a darle, llame al abogado, vamos a enviar el libro, vamos a hacer esta publicación, vamos a hacer esto en grande, este gran evento, etc. Ese mismo día, Urano empieza a retrogradar. Urano en Tauro empieza a retrogradar hasta el 10 de enero. Urano en Tauro dice, ve, desde marzo te estoy ayudando a que te desestanques. ¿Qué es Urano? Urano es el cambio irresistible. No porque el cambio es irresistible de que, Dios mío, es irresistible el cambio. Es un cambio irresistible porque no podemos contenerlo. El cambio tiene que darse. Entonces, Urano, desde el 6 de marzo que entró en Tauro, que Tauro es una energía, no me estoy metiendo con la gente de Tauro. Tauro es una energía de, aquí me quedo. Bueno, Urano en Tauro dice, si te quieres quedar allí, el resto de la vida, del mundo se está moviendo, muévase. Entonces, Urano dice, desde el 6 de marzo te estoy ayudando a que despiertes y te muevas. Ahora, yo me voy a dormir y el cambio depende de ti. Pero de vez en cuando te voy a estar despertando. En verdad, Urano Retrógrado es para que todos esos impulsos de cambio que hemos empezado desde marzo de este año, de verdad, le echemos pichón, en serio. Pero de verdad, verdad, van a haber momentos que hay alineaciones con Urano, que bueno, yo les voy a ir contando, que nos va a ser como, pero ahí vamos. Entonces, ese mismo 11 de agosto empieza una configuración que es súper positiva, es súper importante, y es el Venus Star Point. El Venus Star Point, que es como el punto de estrella de Venus, son puntos, por ejemplo, el último fue el 26 de octubre del año pasado, cuando Venus estaba retrograda en Escorpio. Tenía su punto medio de retrogradación, así como lo tiene Mercurio. Venus y el Sol se unen y dicen, aquí en Escorpio, eso fue el 26 de octubre, vamos a prometer que en los próximos 4 y 8 años vamos a cambiar un ciclo en relaciones, etc. Pasó ese Venus Star Point y un Venus Star Point es como un eclipse. Sin duda, en esa área vas a ver cambios en los próximos meses, en los próximos años, que tienen que ver con temas de Venus, relaciones, etc. Pregúntenle a una persona, Scorpio Tauro, para que les digan. Entonces, bueno, tenemos del 11 al 14 de agosto, otro Venus Star Point, pero este cae en Leo. El último Venus Star Point en Leo fue en agosto del 2015. Un Venus Star Point se trata de, en esa área donde cae, tenemos como un nuevo contrato en cuanto a temas venusinos. Conexión, relaciones, cómo es mi desempeño socialmente también. Todo esto, pasando con todo lo que ha ido pasando, los eclipses, es darnos cuenta de muchas cosas, dicen, ¿de verdad estás escuchando tu corazón? ¿Por qué Leo es el signo del corazón? Y también vienen cambios en relaciones, vienen muchísimas nuevas relaciones. Personas Leo y Acuario lo van a estar sintiendo en grande, pero de eso les cuento mucho más en los horóscopos. Entonces, bueno, ese es otro evento súper importante. 15 de agosto, luna llena en Acuario. La luna llena en Acuario es, en verdad, la luna llena del mes Leo. No puede haber luna llena en Acuario a menos de que el sol esté en Leo. Así que es la luna llena del mes Leo. La luna llena en Acuario nos recuerda que sí, el sol está en Leo. Sí estamos escuchando el corazón. Sí estamos atendiendo nuestro sol natal. Según la cabala, cuando el sol está en Leo, tenemos el enchufe conectado a la gran industria de electricidad del país. Yo siempre les he hecho este cuento, como que, por ejemplo, no es lo mismo secarte el cabello conectando el enchufe del baño a el transformador de la ciudad. Explota. Cuando el sol está en Leo, responde a sí mismo. Entonces tenemos lo que se dice en cabala, luz directa. La luna llena en Acuario siempre es un momento que te dice, sé que eres lo máximo, pero así como todo el mundo. Tú eres especial, pero como todos los demás. A nivel de cabala, es tu beab, es el San Valentín judío. Porque se trata de entender que yo tengo algo que ofrecer, pero los otros también. Y también se trata de que el amor más elevado o la versión de amor más elevada es como el amor de los amigos. Acuario tiene que ver con los amigos. Es ese amor donde nos damos libertad. Este año, tú vea, el 15 de agosto, que es la luna llena en Acuario, viene con unas cuadraturas bien buenas a Urano retronado en Tauro que te dicen, no te duermas. Tú dijiste con todo lo que viste con los eclipses que tú querías cambiar. Y en 15 días ya te olvidaste. No, 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 no. A despertarse. Nos da como un... Yo les dije que yo les iba a contar cuando Urano nos estuviera pellizcando. Bien. Next. Pasan muchas cosas, pero next. 31 de agosto. Perdón, el 30 de agosto. El 30 de agosto tenemos la luna nueva en Virgo. De todas las lunas nuevas de este año, de verdad que la luna nueva en Virgo está buenísima. Porque va a haber un estelium en Virgo, o sea, una concentración de energía en Virgo, y porque los planetas en Virgo van a estar creando un trino, o sea, cada uno de ellos trino, a Urano retronado en Tauro. Algo que no hemos experimentado completamente. Eso quiere decir que, a ver, si septiembre es ese mes donde todo el mundo se siente en un héroe chiquito, que se está poniendo las pilas, que tiene que volver a trabajar, que tiene que volver a poner sus finanzas rutinas en orden. Y, by the way, con todos los cambios que muchos de verdad han iniciado a ese punto, después de los eclipses, la luna nueva en Virgo es la promesa o la apertura, donde uno dice, ok, esta era mi vida, estos son los cambios que he empezado, que quiero introducir a mi vida, esto es lo que quiero eliminar, este es el nuevo carril. Es como un nuevo estilo de vida, el inicio oficial de un nuevo estilo de vida. Porque cualquier cambio que ustedes quieran iniciar después de los eclipses, obviamente nos toma como un tiempo decir, sí, sí, este es el cambio, de vez en cuando vamos a saltar a los viejos hábitos porque así somos. Y decimos, no, 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 yo me prometí cambiar, yo me presento para mí misma, yo voy a estar aquí para mí, no, es que eso no me gusta, yo sé lo que pasa, ya sé cuáles son los resultados, me devuelvo acá. Entonces la luna nueva en Virgo es como que, de verdad, por fin puedo decir que empecé a hacer aquellas cosas que yo sabía que tenía que hacer. ¿Cuántas veces sabemos que tenemos que hacer algo para hacernos bien y no lo hacemos? Y nos da rabia, nos molestamos con nosotros, o nos escondemos de nosotros. Bueno, la luna nueva en Virgo viene siendo otro wake up call, pero con toda la buena onda, es una de las lunas nuevas más positivas de este año, de 2019, que ya se está acabando, así que vamos a aprovecharla. Toda la información de todo esto está en el horóscopo del mes, que ya en breve, pronto el anuncio va a estar disponible en mi página, pero quería que supieran lo que trae a gusto para que vayan agendando o haciendo sus planes. Estén muy bien. Bye.